Vamos a pasar con la señora viceministra a contarles, les explico brevemente, recuerden que los docentes del país aplican por concurso a las plazas definitivas, pero para proveer la provisionalidad de esos docentes que por alguna causa no están en ejercicio en estas vacantes profesionales, se hacía a través de lo que se denominaba el Banco de la Excelencia. Hoy vamos a contar ya con lo que es Sistema Maestro. Sistema Maestro tenemos que dar un agradecimiento a la Federación Nacional de Departamentos que trabajó con nosotros por tomar todas las fallas o las críticas que tenía el sistema. Rápidamente me refiero cuáles son las bondades o las ventajas, como la puede ver mérito, que es selección tanto por competencias, hoja de vida, capacidades, experiencia, lo que hemos llamado también a RAICO y es que conozca la región, que viva en la región, agilidad para hacer un proceso oportuno. Cada vez que hay una vacante hay una demora, pues ¿quién es el único perjudicado? Los niños y las niñas. Entonces, hacer un proceso más ágil, transparente, porque la entidad territorial va a poder ser parte, pero también hacer seguimiento, al igual que el docente que sube sus documentos y puede aplicar en los distintos procesos de convocatoria. Georreferenciado para que el docente realmente sepa a qué aplica. Y ustedes dirán, suena una obviedad. Antes, ¿cómo estaba? El docente aplicaba una vacante en general, pero no podía saber si esta vacante era en el Amazonas, en Boyacá, en Atlántico. ¿Qué generaba esto? Que luego de todo el proceso y seleccionado, pues el docente decía no, yo a esa región, pues no está en mi proyecto de vida, yo no me traslado. Nuevamente había que hacer un concurso y esto demoraba muchísimo el trámite. Y finalmente, enfoque territorial, teniendo un proceso para lo rural, para lo urbano y para las zonas de difícil acceso. Le doy la palabra a la señora viceministra para que les dé ya con toda profundidad, ¿qué implica este sistema maestro para la educación en Colombia? Tres elementos importantes, complementando la información que da la ministra sobre lo que es el reto del sistema maestro. Y lo decimos reto porque cuando nosotros llegamos al gobierno, uno de los principales problemas es cómo hacemos que así existan vacantes, los maestros no pueden llegar a la ruralidad y la ruralidad dispersa. Y entonces, fue cuando miramos cuál era el mecanismo y había un mecanismo que no correspondía a las condiciones del territorio. Primer avance que hicimos, empezar a pensar una educación rural que tenga en cuenta la diversidad del país. Por eso hoy no es lo mismo proveer un cargo en una ciudad como Bogotá o como Cali, a proveer un cargo en los temas ya de las veredas, las ruralidades dispersas y otras zonas del país absolutamente lejanas o de difícil acceso. Eso es una de las bondades que tiene el sistema maestro. Es decir, hoy si una entidad territorial tiene el cupo, es decir, la posibilidad de contratar un maestro ya cuenta con un mecanismo idóneo para poder garantizar que el maestro llega al territorio. Hay un segundo aspecto ampliando la información y es que es un trabajo en equipo, es un trabajo que hacemos entre la entidad territorial y el Ministerio de Educación. El Ministerio administra la plataforma, genera las condiciones para que cada entidad territorial, de acuerdo con su necesidad, no con la necesidad general del país, sino de acuerdo con las particulares territoriales, defina qué maestro necesita y en qué plazas. Entonces, lo que hacemos es, a través del mecanismo ya de implementación de la plataforma y con el concurso tanto de los aspirantes como de las Secretarías de Educación, como el Ministerio de Educación, hoy hay un mecanismo más abierto y transparente, donde hay una posibilidad de vinculación de un maestro y hay unos documentos, como pasa en todo sistema, donde yo digo, ah bueno, estoy anexando mis documentos de hoja de vida, experiencia, certificaciones, cartas de recomendación, todos los documentos que se requieren y sobre eso se avanza ya en el mecanismo de selección directamente por la entidad territorial. Y tercero, un elemento que es muy importante, la principal queja que nos dieron cuando llegamos, los maestros que llegan a las zonas rurales y rurales dispersas no las conocen, no es lo mismo ser maestro en una ciudad o en un colegio de una zona urbana, de una grande urbe, a irse a trabajar en sitios donde la ruralidad, las distancias, las condiciones del campo, las condiciones de los niños, de las familias requieren un perfil ajustado a esas particularidades. Hoy sistema humano está permitiendo que se provea un cargo que responda realmente a esas particularidades de la región y que de antemano un maestro sepa para dónde va y así las posibilidades de deserción se nos disminuyen de manera significativa, que era el principal problema que teníamos. Si el maestro llega, no se amaña, no está de acuerdo, inmediatamente se devuelve obviamente para su sitio de origen. Esa era una de las quejas más importantes que nosotros encontramos frente a proveer plantas transitorias o provisionales en las zonas rurales y rurales dispersas. Correcto. Si les parece, recibimos las preguntas sobre sistema maestro para luego pasar a la noticia de balance en educación superior de trámites y plan de descongestión. Entonces, Olguita, nos ayudas con los compañeros periodistas a ir manejando las preguntas para poderles dar aquí con la viceministra y con el director de fortalecimiento las respuestas. Bueno, buenos días. Mi nombre es Pía de Blu Radio. Gracias. Pía de Blu Radio. Mi pregunta es, ustedes hablaban de que algunas veces un profesor, un maestro, por ejemplo, de Boyacá, le toca en Amazonas y termina rechazando la opción precisamente por eso. ¿Hay alguna cifra de esto, alguna estadística para nosotros ver cómo funciona actualmente el sistema y qué tanto podría cambiar con este nuevo sistema maestro? Bueno, antes de darte un dato más específico, decirles que la mayor recurrencia de no aceptación de plazas luego del proceso que se hacía era justamente por ubicación geográfica, porque el maestro aplicaba y no sabía a dónde estaba aplicando. Esto generaba reprocesos de una, dos, tres veces hacer el mismo concurso para esa provisión hasta que finalmente se lograba proveer. ¿Tú tienes una cifra particular, Óscar, de cómo venía funcionando? Óscar Javier Manrique, director de fortalecimiento a la gestión territorial del Ministerio de Educación. En general, el diagnóstico que se construyó con la Federación de Departamentos y en conjunto con el Ministerio de Educación y las secretarias de Educación, nos llevó a identificar que más o menos un 70 por ciento de las vacantes que efectivamente eran nombradas mediante el sistema anterior, pues al final terminaban siendo rechazadas o estaban vinculados por un tiempo, pero al final terminaban renunciando porque no satisfacía como la necesidad o la expectativa que tenía inicialmente este docente. Y allí adicionaría la pregunta de Pía, que por eso mencionaba la vice, que tenemos como tres formas de calificar en esta aplicación, dependiendo si usted aplica a lo urbano, a lo rural o a zonas de difícil acceso. Y allí, a través de datos de si la persona vive en la región, su experiencia y demás, pues se van a calificar estos puntos adicionales que da lo que se ha denominado por parte también de los gobernadores a raigo, que es una variable bien importante para lograr la permanencia. Entonces, como ves, tú solucionas dos problemas, ¿cierto? Primero, los tiempos a la hora de tú seleccionar cómo llenar esta vacante transitoria. Y segunda, la permanencia, que así como hablamos que en los niños y en los jóvenes es tan importante la permanencia, también con nuestros docentes. Y resaltando mucho lo que decía la viceministra de la ruralidad, esto realmente responde mucho a las necesidades de la ruralidad. Buenos días, Yoreli Barguen de Caracol Radio. Una pregunta, ¿esta plataforma aplica para todas las vacantes docentes que haya o solamente cuando hayan? Esa pregunta porque son dos mecanismos distintos. La titularidad, la permanencia de un maestro, el único mecanismo es a través de un concurso, que es el concurso básicamente que hace que ya un maestro no entre en provisional, sino en titularidad a su cargo. Lo que hoy estamos mostrando, sistema maestro, es un mecanismo transitorio, es para llenar un cargo provisional mientras sale el concurso. ¿Qué pasaba? Que ese mecanismo, como no tenía, digamos, las condiciones de idoneidad que hoy tiene, o la principal queja es que los niños en la ruralidad no tenían maestros, hasta que saliera un concurso o hasta que un maestro se amañara y entonces ninguna de las dos cosas estaban pasando. Ni había concurso, hasta ahora que este gobierno lo incluyó en el plan de desarrollo y estamos en proceso de ejecución, pero eso lleva un tiempo en el mediano plazo, mientras surte todo el proceso, pero tampoco habían maestros que se amañaran y que se quedaran en la ruralidad. Entonces, sistema maestro lo que entra básicamente es hacer ese periodo transitorio ya en mecanismos de idoneidad, transparencia y lo que venimos diciendo en este momento. De ahí un maestro posteriormente puede aplicar a un concurso cuando ya se abra el concurso para los cargos en la ruralidad y ahí sí ya queda definitivo y entra a todo su carrera docente. De acuerdo, con esa claridad la viceministra, para todos los compañeros periodistas que nos acompañan, recuerden que para proveer una planta ya de cargo definitivo es concurso, el concurso que se maneja según la ley. Este aplicativo lo que ayuda es a proveer provisionalidades para hacerlo con mayor pertinencia, con agilidad, con vocación regional. De acuerdo, que son las dos modalidades, porque hoy veíamos con Holguita cuando anunciaban la rueda de prensa que podía quedar la duda entre lo que era el concurso docente y la plataforma para proveer provisionalidad, que es el sistema maestro. De acuerdo. Buenos días, soy Catalina Vega de Radio Nacional de Colombia y tengo dos preguntas. La primera es cuándo arranca como tal la plataforma y vinculada a esto quisiera saber, pues digamos, cómo se va a hacer la verificación para que los procesos sean transparentes. Y respecto a la pregunta anterior, es cuándo se abre el concurso como tal para docentes de planta. Bueno, sobre el tema de temporalidad, cuando definimos básicamente que a partir básicamente ya de este evento dentro de lo simbólico, pero legalmente dentro de la definición ya de la resolución que da vida al sistema maestro, entra en vigencia ya el sistema. O sea, hoy queda firmada y entonces hoy entra en vigencia. ¿Cuál es la dinámica y que es muy importante que se conozcan los territorios? Esto ya depende de la autonomía y la administración que haga cada entidad territorial de su planta docente. Es la entidad territorial, no es el Ministerio de Educación quien define dónde hay vacantes y en qué plazas, o sea, en qué colegios, en qué instituciones educativas faltan maestros. Ellos son los nominadores y ellos son los que definen, tengo 10 cupos, 20 cupos, 50 cupos de maestros y hacen el proceso básicamente y ponen y activan el sistema maestro. Eso entonces ya va a depender de la administración que haga cada entidad territorial con respecto a la primera pregunta. Y entonces, para que nos quede claro, lo que hace hoy el Ministerio es ya responder las entidades territoriales que llevaban años diciendo que necesitaban un ajuste en esta plataforma. Esta nueva plataforma con la resolución, como dice la vice firmada por mí hoy, entra en vigor y ya cada entidad territorial en las fechas, cada vez que va teniendo las plazas que requiere, va abriendo los procesos a través de la plataforma. ¿Correcto? Y el doctor Óscar nos va a dar detalles de una pregunta muy interesante que hacías de cómo garantizar la transparencia en todo el proceso. Muy bien. Como lo ha dicho ya la señora ministra y la señora viceministra, este sistema lo que busca precisamente es garantizar que los maestros vinculados en este caso en provisionalidad lo hagan en virtud del mérito. Fundamentalmente se busca que los docentes que se vinculen tengan las condiciones y la idoneidad para garantizar efectivamente dentro de cada territorio, en las condiciones de cada territorio, pues la prestación del servicio. Se fundamenta básicamente en las condiciones de estudio, en las competencias del docente y en la experiencia que tenga y en el arraigo que tenga en cada uno de los territorios. Esto lo que garantiza es que efectivamente sobre la base del mérito se adelante un proceso transparente de selección, porque lo que busca el sistema maestro es identificar por lo menos tres aspirantes por vacante y que esos tres aspirantes puedan iniciar el proceso, presentar toda su documentación, postularse y la entidad territorial sobre la base de la información que sube a la plataforma cada uno de los docentes pueda adelantar efectivamente los procesos de selección. Eventualmente, si fuera necesario, podría también adelantar otro tipo de pruebas que le permitan conocer un poco más el perfil y la experiencia y la formación del docente. Y es transparente porque en la plataforma quedan todos los documentos a los cuales se les pueda hacer seguimiento, tanto por parte de la entidad territorial como el Gobierno Nacional, documentos que acreditan estudios, documentos que acreditan experiencia y obviamente todo el seguimiento y ahí estarán todas las instancias para que si se presenta algún hecho que no cumpla con esto pueda ser denunciado y tenga el proceso del caso. Y además la entidad territorial, cosa que no ocurría antes, pues va a conocer de primera mano toda la información, puede hacerle seguimiento a los que aspiraron los documentos. Antes solamente les llegaba un nombre después del proceso, ahora como explicaba el compañero Óscar llega a una terna y ellos pueden incluso ampliar los procesos, es decir, hacerle entrevistas adicionales que les den muchas más herramientas para definir cuál es ese maestro que necesita la primaria o la secundaria en la vereda en el municipio donde ellos necesiten proveer esta vacante temporal. Buenos días Ministra Omar Jaimes del Noticiero CMI. ¿Cuántas vacantes hay para proveer en provisionalidad y en qué zonas principalmente? En este momento, una vez se lanza el sistema maestro, recuerden que en este caso particular son las vacantes provisionales. Digamos que la movilidad de los docentes en el mes de diciembre, finalizando el mes de diciembre, pues es relativamente alta. En este momento, pues digamos que vacantes dependerá de cada una de las entidades territoriales, porque en el momento en que un docente renuncia, se activa efectivamente la posibilidad de que a través del sistema maestro se adelante el proceso de convocatoria y de inscripción y de registro de toda la documentación a cada una de las entidades territoriales. Entonces, digamos que en este momento, pues digamos que dependemos de, al finalizar la vigencia, 39 de diciembre, pues se hará efectivamente una validación de la información para saber exactamente cuántas vacantes están disponibles para sobre la base de eso, cada una de las entidades territoriales pueda hacer el lanzamiento del sistema maestro y buscar que efectivamente se haga la provisión de esos empleos. Ahí yo quisiera complementar con algo y es entender lo siguiente, de dónde se requiere un maestro depende de tres factores importantes. Primero, comportamiento de la matrícula. Entonces, cada entidad territorial que administra el servicio educativo en la región, pues es donde va a identificar cuántos niños están matriculados en cada institución educativa y sobre eso hace el balance de maestros que necesita o que requiere y los que tiene disponible. Segundo, viene otro esfuerzo muy importante del ministerio que entra en articulación total con este proceso y es herramientas diseñadas para los temas de acogida y permanencia de los estudiantes. Entonces, procesos muy fuertes de búsqueda activa. Hoy el gobierno está absolutamente comprometido con que ningún niño esté por fuera del sistema educativo. Eso va a generar una movilidad importante en ciertas instituciones educativas donde evidentemente no se tenía la necesidad en este momento, pero eso se va a ver reflejado en el comportamiento de la matrícula del mes de enero y las acciones que hagamos directamente. Y tercero, una acción intencional para incrementar cobertura en dos momentos del ciclo educativo, en educación inicial y en educación media. Ahí hay un reto por plan de desarrollo, entonces parte de lo que vamos a tratar a trabajar con nuevos alcaldes y gobernadores es que nos ayuden en el incremento de la matrícula principalmente en esos dos momentos del ciclo que es donde hay mayores niveles no sólo de exerción, sino de dificultades o todavía retos a nivel de cobertura. Esas tres variables se identifican en el momento en que tengamos ya en el primer trimestre el panorama completo del mapa de matrícula y sobre eso necesidades de plantas de docentes que se van a requerir y las vacantes que tenga cada entidad territorial. Mencionar que con la Federación de Departamentos se adelantaron dos pilotajes en Boyacá y en Arauca, justamente para revisar cómo funcionaba el aplicativo, para que hicieran observaciones y ver que realmente todo esto que les estamos contando se pudiera poner en funcionamiento. Entonces, agradecemos mucho a esas entidades territoriales, a la Federación de Departamentos que fue muy activa. Hoy nos iba a acompañar el señor gobernador, pero por motivos de salud, digamos, no logró llegar a esta hora a desplazarse desde Boyacá hasta acá, pero fue un trabajo muy colegiado entre la Federación y el Ministerio de Educación. Como dato, para temas de cifras que son las que tenemos cercanas, en el piloto que se presentó, para reiterarlo, la vacante que existía exactamente era para 180 maestros y en el piloto ya, como se dice, llegaron más de 1.800 aspirantes. Eso empieza a dar cuenta de la posibilidad que existe en materia de transparencia, diversidad, de participación, tanto del nivel nacional, haciendo la rectoría al proceso, como del nivel local, haciendo ya la administración del servicio directamente. Pasamos al siguiente tema. ¿Hay algo adicional del sistema maestro? Tengo una última pregunta. ¿Cuáles son las zonas del país en las que más necesidad de maestros hay y que esperan que se puedan suplir con este nuevo sistema? Hay una identificación ya importante. De hecho, cuando ustedes escucharon el video, se hizo una referencia especial a una zona concreta, por ejemplo, la población de Catatumbo. Claramente, en la prioridad que tiene hoy el Paella Definida, de municipios PEDED, hoy de zonas futuro, como un reto que tenemos como gobierno en materia de política, pero principalmente zonas de difícil acceso, donde un tema de transporte y mecanismos, digamos, de acceso juega un papel fundamental. Entonces, estamos hablando de ruralidad dispersa, estamos hablando de zonas de afectación por el conflicto y zonas ya identificadas prioritarias por el gobierno para entrar básicamente a cubrir o a reforzar los temas del sistema educativo, del servicio educativo. Una pregunta. ¿Cuándo se abre el concurso docente para docentes de planta? Entonces, insistimos, Yorelis, en aclararte. Concurso docente es una cosa, está abierto en este momento para las zonas rurales, está en proceso de calificación. El sistema maestro te ayuda a proveer vacantes temporales. ¿Cuándo se abre el sistema maestro? Que sería más bien la pregunta, depende de cada entidad territorial, según las plazas que estaba teniendo. Te explicaba la viceministra que necesitamos saber cómo se va a comportar la matrícula, y así cada entidad territorial sabe si necesita proveer provisionalmente 10, 20, 30, 40 vacantes. Es decir, en enero podremos tener un dato de cómo son los procesos, y recuerda que no es una sola apertura, sino lo abre Boyacá, lo abre el Atlántico, y eso era también lo que anhelaban las entidades territoriales, porque decían, al ser un proceso 100% centralizado, nos queda muy difícil realmente poder hacer una lectura del territorio, que era como se hacía antes. Ahora ellas van a ser copartícipes y van a ir abriendo, usando este aplicativo, sus convocatorias. Y el concurso de ruralidad está abierto y está en proceso de calificación. Ese concurso, como explicaba la viceministra, ya es para plazas definitivas. Siempre en paralelo ustedes van a tener el concurso de plazas definitivas y el uso de esta plataforma, Sistema Maestro, para las temporales o provisionales. Una precisión ahí para… este es un mecanismo permanente. Es decir, queda abierto desde hoy, pueda que en enero tres entidades territoriales digan, tenemos identificadas 10 vacantes, 5 vacantes, 100 vacantes, pero en febrero o marzo, de acuerdo a la movilidad de la matrícula, otras entidades territoriales, el ejercicio es permanente y está abierto todo el tiempo. Mientras, lo reiteramos, sale evidentemente ya de manera oficial, los mecanismos a través ya de concurso de maestros para proveer plazas en zonas rurales. Hoy está, digamos, está lo que decía, hay un enfoque importante en municipios PDET, ahí está un énfasis grande que hay de la oferta en general, hay que concertar con las entidades territoriales que tienen a cargo el servicio educativo en esos diferentes municipios si hay vacantes en su planta docente. Ellos son los que administran la planta docente, el ministerio no la administra. Entonces, ellos son los que nos dicen y entonces uno dice con prioridad, allá el servicio educativo necesita reforzarse con maestros. Si los alcaldes y gobernadores lo definen y lo deciden, pues ellos van a usar la plataforma del sistema maestro para suplir esas vacantes. Ya no van a tener que esperar a un concurso o a un maestro que vaya y se les devuelva en dos días, porque obviamente no responde a su expectativa a la ubicación laboral. Correcto. Cerrando entonces este tema para resumir. El gobierno responde a una necesidad regional, clamaban las regiones y los departamentos que se modificara el tipo de proceso que había para la provisión de vacantes temporales. ¿Cómo se llama ahora este proceso? Sistema maestro. Queda habilitado a partir de hoy. Tiene como criterio el mérito, la pertinencia, el arraigo. En vía ternas hay actividad entre el gobierno nacional y el gobierno regional. Y como lo vieron ustedes durante el piloto, lo que se muestra es que hay mucha más asertividad a la hora de elegir al maestro, porque es transparente la información, él sabe a qué plaza va a aplicar y se tienen otros criterios que le dan un perfil muy completo a la entidad territorial. ¿Cómo serán las fechas? Cada entidad territorial lo irá haciendo, según el análisis que tenga de matrícula. Ahora también se encuentra abierto desde hace unos meses el concurso para ruralidad, que ese ya es provisión de vacantes definitivas. De acuerdo, así que le cumplimos a las regiones y con todo el criterio de transparencia para ver cómo se hacen estos procesos en el país.